Responder algunas preguntas que hacen un poco a la clave polémica de esta cuestión. Bueno, la finalización del Raúl me dio tiempo de pensar la respuesta. Bueno, hay en realidad una diferencia de tasas que se explica por el hecho de que las deudas contraídas al 18 de julio del día de hoy irían al 4%, ¿por qué? Porque todas esas deudas, en su mayoría, casi en su totalidad, han sido previsionadas por los bancos. Las han pasado a pérdida. O sea que, aunque cobraran unos pocos pesos por cada una de esas deudas, igual sería una ganancia para los bancos. Y ese fue un poco el espíritu que nos guió. Los bancos en general han vendido esas deudas a escritorios jurídicos que hacen la cobranza y que incluso apelan en algunas oportunidades a métodos de cobro bastante heterodoxos. Y esa es la razón por la que existe esa diferencia de tasas. En realidad, las financieras no van a perder nada. Van a ganar cobrando. Porque nuestro espíritu es, y creemos que es bueno eso, que los deudores paguen. Pero paguen cifras razonables que estén a su alcance. Y que los acreedores cobren. ¿Por qué es legítimo que cobren? Bueno, ahora, estas deudas que nosotros estamos contemplando en esta refinanciación, que son deudas menores a 30.000 dólares, porque no estamos amparando a los grandes deudores, esa es la verdad, estamos amparando a los pequeños deudores. El gran deudor puede haber surgido a partir de ser un pequeño deudor. Y justamente se volvió grande su deuda por todo esto que usted relata. Claro, mire, yo poco antes de venir aquí al canal, entro en una pizzería conocida, y uno de los mozos me dice, mire, yo contraje una deuda de 100.000 pesos, vino la pandemia, perdí el trabajo, cuando logré recomenzar mi actividad laboral, fui a la financiera, debía 900.000 pesos en un año. Bueno, y esta es una historia individual, pero muy repetida en el país. Vale. Creo que, a ver, todos conocemos personas que están pasando por esta situación, de hecho el estar en el clearing no solo genera tener estos deudores, en algunos casos que son incobrables, sino que además hay un término que utiliza una profesional que está en este tema, que es como tener una muerte civil. No podés acceder a una vivienda. Ah, nada, exacto. No podés acceder a una vivienda. O sea, se te limita el poder acceder a otros derechos fundamentales que no tienen que ver con sacar un crédito o pedir un préstamo, sino que tienen que ver con, si querés ir al Ministerio de Vivienda y acceder a una vivienda, te dice que tenés que estar libre de clearing, por ejemplo. Entonces, o sea, te va limitando en otras posibilidades. O sea que creo que nadie puede plantear que no es una situación justa el hecho de resolverle o por lo menos colaborar en la resolución de esta situación para un montón de familias. Yo creo, de la mano de lo que planteaba Pupo, que estoy de acuerdo, ¿cómo se nota que recién volvió Pupo, que estamos de acuerdo? Recién volvió Pupo, entonces hoy te trato con cariño, Pupo, porque te extrañé. Pero la realidad es que es imposible pensar que esto no tiene detrás el aprovechar a tan poco tiempo de la elección, hacer una jugada política por parte de Cabildo de acercarlo a la gente. Creo que nadie, pase o no pase por esta situación, no estaría de acuerdo con firmar. Porque todos queremos que la gente pueda salir de este problema, pueda pagar esas deudas que en algunos casos son impagables y pueda volver a esa vida civil y poder acceder a derechos. Pero está claro que esto que usted decía de la convocatoria de otros partidos. Cuando otros partidos están trabajando en cambiar proyectos, como está haciendo el Frente Amplio, Ciudadanos... Bueno, el Partido Nacional se ha planteado totalmente en contra de lo que ustedes llevan adelante, porque de hecho dicen que el segundo proyecto que ustedes plantean, cuando se estaba caminando a lograr un acuerdo con el primero, ustedes plantean unos segundos que rompe toda posibilidad de acuerdo y de negociación. Entonces, es muy difícil que en el medio se dé lo que usted está planteando, de que o se sumen partidos o que se logre un acuerdo en el Parlamento de un proyecto que tome en cuenta lo que plantea Cabildo. O sea que sabemos que esto va a transcurrir. Entonces, realmente, esto es lo que acerca Cabildo a la gente. Esto es lo que le genera la campaña o le facilita la campaña política a Cabildo yendo en un tema que obviamente es sumamente sensible. Entonces, yo pensando en la interna de la coalición, o sea, ¿cómo se sigue después de esto? ¿Cómo se logra un acuerdo de cara a un posible segundo gobierno cuando Cabildo se corta solo, digamos, para ponerlo más simple en palabras? Yo le diría un poquito, a mí siempre me impresionó mucho una trágica comedia de Balzac, Papá Goriot, en el que un personaje dice, solo los tontos no cambian de opinión. Y yo espero que el sistema político cambie de opinión respecto a este tema. Porque nosotros no tenemos los votos necesarios para aprobar en solitario una legislación que resuelva el tema. Los demás partidos, sobre todo el Partido Nacional y el Frente Amplio, que son el partido mayoritario de la coalición y el partido más... ¿Todos esos son los tontos, Domenich? No, 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 pero yo digo, no lo quiero hacer, yo no soy una persona que me guste ofender. No, 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 pero yo digo que es una tontería no cambiar de opinión. Yo mismo he cambiado de opinión cuando he llegado a la convicción de que estoy equivocado. Bueno, pero si uno de verdad por convicción no cambia de opinión, no es símbolo ni de tontera ni de incapacidad de comprender, es simplemente que puede estar convencido de su propia verdad. Bueno, desde el Frente Amplio plantean que esto es inllevable, o sea que lo que plantea hoy Cabildo es imposible, por eso lo han tirado de demagogia. El Frente Amplio tiene un grave problema que es el mayor responsable de este problema, porque aprobó en el año 2007 una ley muy equivocada, a la que acaba de hacer mención el doctor, en términos muy claros. Entonces yo reconozco que es una dificultad, pero bueno, le repito, todos nos equivocamos, tenemos derecho de ir sobre nuestros pasos y enmendar el error. Y me parece que sería una respuesta muy buena de todo el sistema político, que yo reconozco que hay una gran dificultad de enfrentarse a la finanza, la finanza tiene grandes poderes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ya no vienen las cañoreras anglo-francesas a los puertos de Montevideo y Buenos Aires. Ahora nos mandan los representantes de los intereses financieros y están las calificadoras de riesgo que según su opinión, que no sabemos ni quiénes son, nos aumentan o nos bajan los intereses y por tanto la deuda. O sea, vivimos en un mundo que tiene sus complicaciones. Yo no digo que este sea un tema fácil. Porque esto puede repercutir en otros ámbitos. ¿Puedo hacer? ¿Otra poesía no, no? No, no, más poesía no. Eso de los sonsos, además, yo lo llevo, pero no aplica en este caso. Ustedes logran convencer a los otros partidos frente a un inmovilismo, lo logran convencer de que presenten proyectos. O sea, que no... Sacude el gallinero, básicamente. Sacudieron el gallinero. O sea, primero, tendrían que estar muy orgullosos de haber logrado ese efecto. Pero no pueden tener la soberbia y el mesianismo de decir, si no ponen o no escriben o no piensan exactamente lo mismo que nosotros, no les llevamos nada y le hacemos un plebiscito y cambiamos la Constitución. Porque para cambiar la Constitución por esto, mire que yo entiendo el planteo y se lo defiendo el planteo y además estoy esperando que el sistema político reaccione y logre una ley que no toque los contratos originales entre particulares. ¿Por qué? Porque quiero defender la financiera. No, no me importa la financiera. Lo que sí me importa es que el sistema jurídico uruguayo, el ordenamiento jurídico uruguayo, le dé certezas a los particulares. Porque eso, no somos soviéticos, somos liberales. Esa es la esencia de nuestra República. Entonces, mientras no toquemos los contratos originales, buscarle soluciones a la gente, no me parece mal. Y la Constitución es sabia, justamente lo que no hay que tocar, pero la Constitución, ¿qué es lo que te dice? No permitiremos la prisión por deudas, decíamos en el intervalo, eso corre salvo para el mundo narco, porque ahí te matan, ya no hay prisión. No permitiremos la prisión por deudas y mandata la Constitución en el artículo 52 a la ley. Es la ley la que puede hacer esta, el milagro de resolver este problema. Si Cabildo Abierto termina en un intento en el que el sistema político todo genera cosas que se resuelven por la vía de la ley, aplaudo. Ahora, si me querés cambiar la Constitución en este tema, le aviso a Cabildo Abierto que hay 25, 50 temas más para agregarle. No solo la deuda justa. Imagínense que el día de mayo abren una ventana. Bueno, es muy peligrosa. Es muy peligrosa al principio, ¿no? Claro, pero abren una ventana. Con los derechos consagrados que no se... Muy peligrosa. No, pero además hay otro tema también. Ingresar en esos caminos políticos que pueden ser muy loables por parte tanto de todos los partidos del sistema político, puede llegar a lograr que Cabildo no logre juntar las firmas, que no avancen los proyectos en el Parlamento y estamos dejando de lado un problema que es absolutamente real por una disputa política, por distintas posiciones irreconciliables y por no buscar consenso. Eso sí va a terminar siendo preocupante. Eso es preocupante. Pero es que la gente necesita una solución y algo hay que pensar para quienes ya traen la deuda. Más allá de lo que vos decías de los contratos que ya se generaron, la realidad es que esos contratos son los que nos han hecho tener tantos miles de personas que no pueden pagar. Algo hay que buscar. Porque mirá, voy a leer alguna pregunta del televidente, ¿sí? ¿Quién se va a hacer cargo de las demandas que presenten los acreedores para alterar la ecuación económica del contrato de préstamo? Bueno, para empezar. Sí. Bueno, quiero... ¿Me permiten? Sí. En la historia jurídica del Uruguay, esta no sería la primera refinanciación. O sea, nunca se consideró que los contratos fueran intocables. Ese es un argumento que hacen precisamente los prestamistas. En el Uruguay ha habido y hasta recientemente algunas refinanciaciones. Pero una cosa es una refinanciación y hasta que mediante la Constitución se hable de prohibir la usura. No, no, pero las refinanciaciones siempre suponen quitas y esperas. Sí. O sea que los contratos no son intocables. A tal extremo que incluso yo recuerdo un viejo profesor de la Facultad de Derecho, el doctor Yel Sividar, que había pretendido consagrar en el Código Civil la teoría de la imprevisión. Porque ha habido imprevisión, indudablemente. Ha habido circunstancias económicas absolutamente imprevisibles que han influido también en la ecuación económica del contrato. Como la pandemia, por ejemplo. Como la pandemia. Pero a todos no se les puede echar la culpa a la pandemia de todo esto. La situación de las personas que están en el clínico. No, pero hoy es pandemia, mañana es otra cosa. La vida te da... Te cambian. Pandemia, invasión de Ucrania... Pero tampoco nadie está planteando acá una moratoria ni un perdón a todos. Ni Cabildo Abierto ni los otros partidos tampoco lo están planteando. Es muy importante. No, es una visión equivocada de la situación. Los uruguayos no tenemos educación crediticia. Eso también es cierto. Y eso es una realidad. Yo estaba leyendo que hay unos 600.000 uruguayos que acceden a determinado tipo de créditos y siquiera pueden cubrir de repente determinadas obligaciones básicas que tienen. Pero igual van y compran un celular de tanto dinero o un televisor de 42.000 millones de pulgadas. El engaño de las tarjetas de crédito que no hablo de un engaño explícito. No, no, no. Pero esa trampita que uno mismo se hace. Un volumen. Hay un volumen de oferta de crédito tan grande y tan invasivo. Nadie te obliga a sacarlo, por supuesto, ¿no? Pero creo que por ahí habría que regularlo también. Y habría que dar un poco más de educación crediticia en cuanto a informar. Mire, si usted saca determinado tipo de crédito y usted no paga el mínimo, paga tal cuenta, le va a subir tanto, no debería sacarlo de tal y cual forma. Hoy en día usted va a cualquier shopping o cualquier casa y le ofrecen 16 tarjetas con 45% de descuento. De cosas que uno no necesita. No tenemos educación crediticia. Y ahí creo que es, más allá de las necesidades que se pueda tener y demás, por supuesto, que son reales, creo que allí es el fondo del problema. Y hay otro problema que me lo explicaba uno de los economistas que nos asesoró, de que el propio sistema financiero no está bien organizado porque yo puedo pedirle un crédito a usted y puedo pedirle otro crédito a él y así sucesivamente de manera simultánea y excederme en mi capacidad de pago. Voy con los mismos certificados de ingresos. Pero no se enteran entre ellos. Sus acreedores no se enteran. Claro, porque los acreedores no están debidamente informados. Pero habla de financieras conocidas o habla de prestamistas. No, no, de las financieras conocidas. Pero se utilizan cuatro tarjetas diferentes de diferentes financieras y listo. Y se excede en una tarjeta tengo 10 pesos de monto y utilizo 40. Es un problema real que también existe. Igualmente en los casos también hay que mirar más allá de la pandemia, por ejemplo, de que generó algo a todos. Pero también están las situaciones individuales. Tú quizá adquiriste una deuda y después te quedaste sin trabajo o tuviste cualquier tipo de quebranto de salud. Y dónde queda la... No sé si aplica exactamente, pero la idea me la van a entender. La libertad responsable. Así como el desconocimiento de la ley no te quita responsabilidad. Lo que acaba de decir el doctor Casa, la libertad, la educación financiera. Sí, bueno, pero... En países desarrollados eso se estudia en los primeros años del año. Porque tenés que ser consciente que te puede pasar. Pero lo decía el senador, también está prev... Los imprevistos están previstos también. O sea, y hay una realidad... No, la teoría del imprevisto no funcionó. No, pero es verdad. No fue recogida. No, no fue recogida. Tú tenés una deuda muchas veces y estos acreedores que te convocan a... Muchas veces de estas personas que tienen muchísimas deudas terminan pagando lo mismo que sacaron en algún momento. Porque la realidad es que hoy ya existen todas estas refinanciaciones y a veces las financieras prefieren que tú pagues lo que inicialmente sacaste hasta que no pagues nada o no pagues nunca más. Y eso también pasa. O sea, que tampoco es que es un... O sea, no estamos hablando de algo que es delirante lo que están planteando. O sea, realmente sucede al día de hoy en algunos casos. Valeria, la teoría de la imprevisión se la aplicaron a Paco Casal que le perdonan una deuda gigantesca. Bueno, pero no estamos hablando de ese tipo de deudores. En algo tiene razón. Estamos hablando de deudores que... Estamos hablando de un tope de 30 mil dólares. No estamos hablando de esos grandes deudores que uno no entiende cómo se le prestó tanto dinero y le deben millones al Banco República, por ejemplo. Bueno, pero ¿acaso no son los que están más comprometidos, capaz? Bueno, pero no está pensado para ellos esto. Bueno, y ahí es donde voy yo. ¿Acaso es una solución realmente justa y equitativa para la diversidad de realidades que hay? Nada es justa y equitativa, Victoria. Claro. Ese justamente es parte de la discusión. El tema es... ¿Qué es lo justo en todo esto? Es saber distinguir quién entró en una situación de estas características por un hecho imprevisto pero en lo cual su conducta crediticia era responsable y otro que salió a hacer tabla racia a levantar todo lo que podía y dijo bueno... Y ojo que hay muchos de esos también. Pero es que quizá no pague tampoco por eso. Tenemos que ir cerrando por aquí y me gustaría que la última palabra la tenga el senador a quien más allá del debate que genera estos planteos y estas iniciativas es buena cosa y me parece que para quienes están además en esta situación de deudores y demás es como bueno nos están escuchando nos están viendo alguien nos ve alguien ¿no? dejan de esquivarnos no sé si la solución será hoy o mañana pero están ahí presentes ¿no? Están a la vista. Y bueno primero mi agradecimiento a todos ustedes por haberme permitido exponer lo que Cabildo Abierto piensa sobre este tema y mi exhortación al resto del sistema político a que trabajemos para resolver los problemas reales de la gente y este es uno de ellos y quizás el más acuciante en este momento. Así que muchas gracias. Muy bien. Senador muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya venimos.